Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frener Bésenera Flores y hoy iniciaremos realmente un nuevo curso súper interesante correspondiente al servicio de DNS en Genio Linux, ¿vale? El servicio de DNS es uno de los servicios más importantes a nivel de Internet de cualquier LAN, ya que sin este nosotros no tendríamos fácil acceso a servicios como, por ejemplo, Google, Facebook.com, Oulu.com, Linus.com, etc. Sin ese servicio tendríamos que aprendernos y crear un directorio de forma manual para poder acceder a todos esos sitios. Un ejemplo claro es Google. Con Google nosotros solamente digitando la dirección IP google.com tenemos acceso al servicio de Google sin importar cuál sea su dirección IP. Si no tuviéramos ese servicio de DNS, tendríamos que aprendernos más de las mil direcciones IPs que tiene Google para poder acceder a sus servicios, ¿vale? Es muy importante ese servicio a nivel de Internet. Es por ello que hoy por hoy es uno de los servicios más atacados a nivel de servidores core y los más defendidos también al mismo tiempo. Ya que sin este servicio, como ya nos estamos dando cuenta, no podremos acceder a páginas web. Hoy en día existen una gran cantidad de servidores DNS. Los más conocidos son los de Google, que es el 8.8.8, 8.8.4.4. Los de OpenDNS, que son los que nosotros recomendamos. Los de Cloudflare, que son los nuevos realmente, que son como que 1.1.1 y son muy fáciles de configurar y conectar en nuestra computadora. Ahora, en este curso nos vamos a enfocar en la configuración del servicio de DNS local de nuestra empresa en un servidor Debian, ¿ok? Bueno, haciendo otra aclaración o haciendo un comentario adicional, el servicio de DNS tiene unos servidores principales. Esos que acabamos de mencionar, los de Google, los de OpenDNS, los de no sé qué y los de los proveedores de servicio, esos DNS no son los principales, ¿vale? Cada zona, cada empresa puede manejar su propio servidor de DNS, cada dominio es propietario de cierta entidad. Por ejemplo, GoodDaddy. GoodDaddy es el dueño de una gran cantidad de nombres de dominio y este al mismo tiempo lo replica a los de Google, se los notifica a los de Microsoft, se los notifica a los de los proveedores locales, etc. Hay otros servidores de DNS que son los más importantes. El de Google no es importante. Es utilizado a nivel de usuario final, pero no es importante. Los de OpenDNS son buenos, más no son importantes. ¿Vale? Los verdaderamente importantes son conocidos como los root servers. Esos root servers, los cuales están distribuidos a nivel mundial en diferentes estados, diferentes continentes, diferentes países, diferentes ciudades, son los responsables de administrar todos los DNS. Un root server puede tener 8, 9, 10 réplicas, según sea la necesidad. Son servidores demasiado robustos y son con constantes ataques. Cada root server tiene una zona definida. Unos para Latinoamérica, otros para Asia, otros para Norteamérica, otros para Centroamérica, otros para Europa, etc. Cada uno tiene un área definida en su trabajo y cada uno sirve como réplica o como respaldo del otro. Entonces, esos root servers son los realmente importantes. Si esos root servers se llegasen a destruir, esos root servers llegasen a hackear o los llegasen a dañar por el que, oye, motivo, no estamos exentos, realmente es más, hace un tiempo, hace como 2, 3 años, se vio un ataque hacia esos root servers. Pero, fueron fácilmente solventables, unos pasos de seguridad se aseguraron, etc., 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 y no hubo mayor afectación. Sí se presentaba lentitud en las consultas hacia internet, pero no hubo mayor afectación. Pero bueno, eso es una parte introductoria de lo que es el servicio DNS. Ahora, nosotros tenemos que saber y conocer la complejidad real del servicio DNS. En Linux, uno de los más utilizados se llama BIN9, es más, BIN9 es uno de los servicios de DNS más difundidos a nivel mundial. Se llama Berkeley Internet Naming Domain, y que pues obviamente es open source. Acá lo que estamos viendo nosotros, es una estructura convencional de un nombre o un equipo. Si estás en tu casa, el nombre de tu equipo es, no sé, digamos, el nombre del equipo es no sé.localhost, o no sé.workgroup, o no sé.micasa.local. No sé, o sea, por eso le digo que no sé. Esa estructura no es un porqué sí. Realmente, acá tenemos una arquitectura del DNS convencional. Tenemos un root zone, que es donde termina realmente el DNS. Una zona global, que encontramos los .com, los .com.co, los .net, .org, .1000, etc. Esos son los root servers, o esos son los dominios globales, ¿vale? Que están asignados ya sea por país, por zonas, por continente, etc. Entonces, esos son los dominios globales, ¿vale? Y esos dominios globales, cada entidad o cada país tiene la entidad que maneje ese .com o el .com. Por ejemplo, acá en Colombia, lo maneja una entidad gubernamental que se llama .com.co.co. Esa es la entidad que se encarga de manejar el .com colombiano y el .com.co. En Estados Unidos, que es el global, es el .com, es el que maneja todos los .com. Bueno, así que si tú tienes registrado un dominio con un .com, significa que la empresa o la entidad o el gobierno de Estados Unidos pueda hacer con tu dominio lo que tú quieras. Así que recomendamos que se utilicen los dominios relacionados a tu país, ¿vale? Aunque aparte de comercial, aparte de ser comercial, ese .com, pues, está en manos de Estados Unidos, por ejemplo, el .com, está en Estados Unidos el .net, o .network, está en Estados Unidos el .org también, ¿listo? Bueno, después de eso, el entendimiento de un dominio se entiende de la derecha hacia la izquierda, ¿vale? Como te das cuenta. Entonces, acá tenemos .com, después viene el nombre de la empresa, ¿cierto? En este momento sería .sujic, ¿vale? Entonces, ya sería sujic.co. Ahí ya tenemos el nombre de la empresa, ¿vale? Puede ser cualquiera al que ustedes deseen. Después de ese nombre, antes del .sujic, viene el .www, que hace referencia al servidor web, email.sujic, que hace referencia al correo electrónico, service decks, etc. Cada uno de esos subdominios, se le llaman subdominios, porque ese sería el dominio. Cada uno de esos subdominios, hacen referencia ya sea a un cluster de servidores o a un servidor en específico, ¿vale? Ya sea nuestro hosting, ya sea, etc. ¿No? Entonces, acá nos estamos dando cuenta de ese ejemplo. Dominio global, y mira que termina en un punto, aunque en el navegador no aparezca ese punto, realmente sí existe, ¿vale? El dominio global, el dominio del nombre de la empresa, y el dominio que hace referencia al host, ¿vale? El host es un servidor, es una computadora, etc. ¿Listo? Bueno, este es, en resumidas palabras, lo que es un FQDN, Fullity Quality Domain Name, ¿vale? O nombre de dominio plenamente cualificado, calificado, identificado, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace un dominio, lo que hace un DNS. Eso es lo que contiene realmente, ¿vale? Una cosa es el FQDN, otra cosa es la URI, otra cosa es la URL, etc. Ese tema ya no le compete al DNS, ya le compete al protocolo HTTP, ¿vale? Así que hay que hacer mucho enfoas en ese tema. ¿Listo? Bueno, históricamente, hablando de DNS, realmente se empezó a utilizar ese servicio con la finalidad de solventar una problemática que se presentaba. Si nosotros tenemos conocimientos, vamos a darnos cuenta, acá tenemos un CentOS, y eso aplica para cualquier distribución Linux, que vamos a tener ese archivo host. Este es el antiguo modelo que se manejaba con los nombres de dominio, ¿vale? Ah, que es que hay un nuevo servidor. Tengo que agregarlo en el archivo host en cada uno de los computadores de mi red. Ah, es que hay un nuevo host. Tengo que agregarle ese host en todos los archivos host de los computadores de mi red. Imagínense lo tedioso que era en esa época configurarlo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Pues obviamente viendo esa necesidad o viendo esa particularidad o ese problema que hicieron, crearon lo que fue en su momento el servicio NetBIOS, que el cual evolucionó a DNS, ¿vale? Entonces, acá lo que nosotros tenemos en ese momento es un archivo host, ese es lo primero que existió en su momento, y en todas las computadoras, no importa si es Windows, no importa si es Linux, no importa si es Mac, no importa si es UNIS, no importa si es FIB, SD, no importa, bueno, el que sea, tiene ese archivo host, en donde cada distribución lo dirá, o cada sistema operativo lo dirá, pero todos tienen ese archivo. ¿Qué sucede con ese archivo? Ese archivo, como te das cuenta, hace asociación. Una dirección IP referente a un nombre de un host, eso es un nombre de un host, eso es el nombre de otro host, eso es el nombre de otro host, así sucesivamente hace referencia a esa dirección IP. Es en IPv6, IPv4, entonces ahí tenemos una asociación de una dirección IP hacia un host o un dispositivo, ¿no? ¿Qué sucede con ese archivo? Pues obviamente el DNS tiene un funcionamiento, o los servidores o los equipos tienen un funcionamiento. Acá tenemos un ejemplo muy claro, que es, vamos a consultar www.linux.com, el cual no puede pasar, este FQD no puede pasar de los 255 caracteres, este servidor va a consultar, o este computador va a consultar a esta página, www.linux.com, ¿vale? ¿Qué hace la máquina? Va y consulta en su archivo host, es por eso que ocasionalmente cuando configuramos una máquina, dice, no, configuren el host para que no tengan acceso a Facebook. Cuando hace referencia a eso es que configuramos el archivo. Y si nos damos cuenta en Linux, nos damos cuenta que acá en ese archivo NSSwitch, el que vemos acá, que pronto ya has utilizado, lo has sido familiarizado con esto, tenemos esta línea, que esta línea se llama host, ¿sí ves? Me dice, primero consulta los archivos, y después el servidor DNS, ¿vale? Y si no, pues pasa esto. Pero estos dos, hacen primero el archivo, y después el DNS. Si coloco esto, después del DNS, va y primero pregunta al DNS local, o la caché del DNS, y ahí sí pregunta el archivo. Si no lo encuentra acá, ahí sí pregunta el archivo, pero es muy probable que se lo consulta acá, nunca va a consultar al archivo como tal, ¿vale? Bueno, entonces recordemos de dónde se encuentra esta configuración, en ETC, en NSSwitch, no importa si es Debian, no importa si es CentOS, etcétera, va a encontrarlo allí. ¿Listo? Bueno, continuamos. Él va a consultar al archivo host, ¿cierto? Si encontró la coincidencia, va a entregar el resultado, dice, ok, www.linux.com, va a hacer referencia a esta dirección IP, entregó el mismo resultado, excelente, ¿cierto? No importa si es un PIN, no importa si es un NSLocam, no importa si es un HTTP, no importa si es un FTP, no importa si es un TELN, no importa si es un SNNMAP, etcétera, todos van a utilizar DNS, ¿vale? Entonces, se encontró la coincidencia así, entrega el resultado, ¿y cuál es el resultado? La dirección IP, ¿vale? Listo. Si no le encuentra consulta a la caché de DNS del computador, ¿vale? ¿Por qué? Porque el computador ya previamente ha hecho ciertas consultas al servidor DNS local, y esas consultas se guardan directamente en la caché del DNS del computador. ¿Qué sucede? Si no lo encuentra dentro de su caché, o sea, no le consultaba con anterioridad, él va y lo consulta al servidor DNS local. ¿Cuál puede ser el DNS local? Puede ser nuestro switch, nuestro router, nuestro proveedor de telefonía, bueno, nuestro proveedor de ISP, nuestra, nuestro servidor local dentro de la empresa, el servidor DNS local dentro de la empresa, etcétera. Ese es el servidor DNS local. Si el servidor da resultado y da respuesta, ok, va y entrega el resultado, pero el servidor DNS local hace la misma actividad que hizo mi cliente. Va y consulta al archivo host, si encontró coincidencia le responde al cliente. Si por el contrario no, consulta a su caché, etcétera. Si por el contrario no encontró dentro de su caché esa consulta, y él no es el dueño de ese dominio que está consultando, que es linux.com, ¿Cierto? Si él no es el dueño de ese dominio, él va y lo reirecciona a unos llamados forwarders. Y esos forwarders normalmente son o los root servers, o OpenDNS, o Google, o el que sea. ¿Vale? Normalmente siempre se recomienda configurar dos forwarders como mínimo, o cuatro forwarders como mínimo en los servidores DNS. ¿Vale? Si no encontró la coincidencia, mostrar error de consulta, que es lo que nosotros vemos ocasionalmente en nuestro navegador, aquí dice, no se encuentra ese servidor de nombres, no se encuentra este dominio, no se encuentra ese host, etcétera. Entonces, ese es el error que nos va a mostrar. Mira que ese es un ejemplo sencillo y simple, el proceso que hace el servidor DNS. ¿Vale? Espero que esta pequeña introducción a lo que hace el servicio DNS, y a lo que vamos a hacer nosotros, que realmente es montar ese servidor, para que ese computador vaya y consulta a ese servidor, ¿cierto? Esa actividad que vamos a hacer nosotros, es lo que vamos a hacer en este curso completamente gratuito. ¿Listo? Bueno, no es más, me despido, nos vemos en el siguiente video, de este maravilloso curso de DNS. No se te olvide de compartirlo, seguirnos y activar la campanita. Hasta pronto. ¡Gracias!